Hola, hoy os voy a enseñar una de mis canciones favoritas de Neil Young. Se llama Harvest Moon. Esto está en el disco Harvest Moon. Es un tema que está en Re. Luego no tiene mucha complicación. Luego tiene el acorde cuando llega el pre-estirillo. Fijaos el ritmo. Es el ritmo de siempre. Lo único complicación que tiene es cuando llega el estirillo, que es un La, hace un Sol con bajo en La, que cojo este Sol de aquí, pero coloco el pulgar en el quinto traste. Y no toco ni la quinta ni la fina, porque las tengo que mutear. Y vuelve al La. Y vamos al riff, ¿vale? Cuerda cuarta, que es un Re al aire. Y hago este acorde. Cuerda fina, traste 5, con el dedo 3, 7 en la segunda, o sea, perdón, sí con el 3, y con el 2, 7 en la tercera. Ahora, esto es un Re. Esto es un Re en estado puro. Tónica, quinta, o sea, tónica, tercera y quinta. Esto sería un Re menor. ¿Vale? Entonces hago este Re, que es un Re. Ahora, esto es un Re, un Re sexta. Re normal, porque fijaos, tónica, tercera y quinta. Subo a la sexta y luego subo a la séptima. ¿Vale? El riff es eso. Simplemente es el mismo Re sexta, pero le coloco esta nota aquí, que es la séptima. Luego hace, en el verso, fijaos que es el 15, perdón, en el 12, traste 12, 12, 12, 12. Llego hasta la cuarta, o sea, primera, segunda, tercera, cuarta, y ahora me voy al traste 14 en la cuarta cuerda. Llego así. Esto lo hace dos veces. Y vuelvo otra vez. ¿Vale? Y ya no tiene más. Luego viene el... Y vuelve. ¿Vale? Voy a poner el tema y os voy diciendo cómo... Va. Empezamos desde el principio y vamos allá. Vale, vamos allá al principio. ¡Vale! 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 When we were strangers I watched you from afar Well, it's here, it's repeating the song and then there's a song of harmony that goes on the verse When you do this, it's a Mi minor And D If you do it alone, it's interesting that we always mark the D If you do it alone, it's a Mi minor It's a very simple song, but very nice with a riff Super characteristic and very Neil Young Bueno, pues espero que os haya servido de algo, que os guste y que escuchéis la canción y os la aprendáis ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!